Bueno, voy a vender los coches que tengo en la casa, tres coches, el de mi mujer, el mío y el otro voy a eliminar los coches, ahora todo el mundo va a caminar, así dejo de pagar seguro y un montón de cosas más y la gasolina está cada día más caro y el dinero lo guardo de baja el colchón, en el banco en el banco no, no, porque me roban, así de claro, me roban, no roban en la calle no te roban, tú puedes andar con esto, en la calle no te roban con esto te roban con papel y lápiz sonará raro, feo, no le gustará, pero cuéntamelo tú, si no así que el bono de transporte el bono de transporte, este soy yo, me sale a mí para recorrer la zona E1, llegar hasta el fin de todo lo que es el renfer, metro, autobús, utilizarlo 24 horas, lo voy a usar por 24 horas ahora mismo que estoy en el paro lo voy a usar 24 horas de día, de noche, de madrugada con la familia, porque a los hijos míos les sale en 0 euros y esta me sale a mí en 26 euros 26 euros al mes y recorre hasta Toledo, hasta Toledo podemos ya, no, Catalina hasta Toledo ¿no? sí vale entonces con 26 euros para la zona A son 10 euros, ¿no? sí, 10 euros nos salen 10,90, sí 10,90 para la zona A así que ahora en adelante 20 años vale, eso sí, familia numerosa especial ahora en adelante voy a usar el metro pero mientras tanto vamos a buscar el coche que lo deje allá en Atocha bueno, ya a partir de la semana que viene comienzo a utilizar el centímetro digo, el metro el metro de Madrid como dicen los guiris ¿qué ahora? ahí está, ahí está bien vale, Ernesto, bajamos bueno, para todos ustedes desde TikTok arroba el punto presidente 620 hasta ahora que me entero porque mi mujer fue la que me dijo así que es arroba el punto presidente 620 en TikTok y en YouTube como dice Ezequiel, el hijo de un amigo pequeño el venezolano el venezolano el venezolano